35 datos del origen del Vaticano y su historia. El Vaticano tiene una de las historias más apasionantes y asombrosas, desde la época de los mártires en el cristianismo primitivo, hasta algunos de los episodios más oscuros del catolicismo, como la época de la pornocracia y el juicio al que fue sometido un cadáver. El estado soberano más pequeño del mundo cuenta con algunos récords, como el índice delictivo y el consumo de vino más elevados del mundo. ¿Cómo surgió el Vaticano? ¿Por qué se llama así? ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos de su historia? ¿Cómo se financia y cuál es su situación económica actual? Vamos a responder en este video a estas y otras preguntas sobre el Vaticano, la ciudad-estado gobernada por el Papa como un monarca absoluto y teocrático. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. AGER VATICANUS En la antigua Roma, el Lager Vaticanus, o Campo del Vaticano, era una llanura aluvial en la orilla derecha del río Tíber, limitada por el Ejanículo, el Monte Emario y la Colina del Vaticano, que bajaba hasta la Colina del Aventino y el Arroyo Cremera. Después, la expresión empezó a utilizarse para hacer referencia a un área más restringida, incluyendo la Colina Vaticana, que actualmente alberga la ciudad del Vaticano, y sus inmuebles más emblemáticos como la Basílica de San Pedro, la Plaza de San Pedro, los Museos Vaticanos, la Capilla Sixtina y los Aposentos Papales. Sobre el origen del término Vaticanus, es posible que provenga de un arcaico asentamiento etrusco de nombre Vaticum. Durante los primeros siglos de Roma, el Lager Vaticanus estaba en el límite de la ciudad, separándola de la poderosa ciudad etrusca de Velles. 2. Circo de Nerón El Circo de Nerón fue un lugar de espectáculos construido en la Colina Vaticana, cuando ésta se encontraba fuera de las murallas de la ciudad. Fue comenzado por Calígula, quien lo emplazó en el área de una villa de su madre, Agripina la Mayor. Cuando ésta murió, su nieto Nerón heredó la propiedad y la terminó. La mayoría de los espectáculos presentados en el circo en tiempos de Nerón, como carreras de caballos y de cuadrigas, eran privados, aunque ocasionalmente el cozo se abría al público. En el año 64, el emperador utilizó el circo para alojar a ciudadanos romanos que quedaron sin hogar por el gran incendio de Roma. 3. El lugar de los mártires En el Circo de Nerón En el año 65, el Circo de Nerón fue el escenario de las masivas ejecuciones de cristianos acusados por el emperador de haber provocado el gran incendio. El circo fue también el lugar de martirio de los apóstoles Pedro y Pablo. El circo quedó abandonado a mediados del segundo siglo de la Era Común, cuando el área fue dividida y entregada en concesiones a particulares para construir tumbas en una necrópolis que se localizó en el lugar. Parte de las estructuras del circo fueron utilizadas en la construcción de la antigua Basílica de San Pedro, en tiempos de Constantino I el Grande. 4. El obelisco del Vaticano fue traído desde Egipto por el emperador Calígula El obelisco que ahora está en el centro de la plaza de San Pedro fue traído por Calígula desde la ciudad egipcia de Heliópolis en el año 37 para el circo que estaba construyendo en la villa de su madre. Después de que esta propiedad pasó a manos de Nerón, el monumento pétreo se mantuvo en el lugar por más de 1.500 años, hasta que fue reubicado en la plaza de San Pedro en el año 1586. Es de granito rojo y tiene una altura de 25.3 metros, que ascienda a casi 40 metros incluyendo la cruz colocada en su cima. Es el único de los 13 obeliscos egipcios de Roma que nunca se ha caído. 5. Crucifixión de San Pedro Según la tradición cristiana, el apóstol Pedro fue crucificado en el circo de Nerón en torno al año 67, penúltimo año de gobierno del hijo de Agripina la menor, adoptado por Claudio. Tradicionalmente, los cristianos han afirmado que, al ser condenado a muerte, Pedro pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, en una cruz latina invertida, ya que no se consideraba digno de morir de manera similar a Jesús. La creencia señala que Pedro fue martirizado en el circo de Nerón en la colina vaticana y sepultado a poca distancia. La supuesta tumba del apóstol y primer papa se encuentra en una gruta, debajo del altar papal de la basílica de San Pedro. 6. El Vaticano ofrecía un vino horroroso Desde que, según los evangelios, Jesús y sus discípulos bebieron vino en la última cena que compartieron, esta bebida se convirtió en símbolo del cristianismo y forma parte del sacramento de la Eucaristía. Aunque el papa Francisco, como buen argentino, prefiere el mate como bebida habitual, también aprecia un buen vino para acompañar el rosfif, que come casi crudo. Además, desde Pedro, la iglesia católica ha tenido 273 papas, de los cuales 219, el 80%, han sido italianos, más 15 franceses y 5 españoles, por lo que no es de extrañar que el néctar de los dioses sea la bebida preferida en la mesa pontificia. Sin embargo, parece que las uvas que se cosechaban en el siglo I en la colina vaticana y sus alrededores daban un vino tan malo que el poeta Martial dijo, bebe vino del Vaticano y beberás veneno. 7. El agua del Vaticano era peor Si el vino que se daba en la tierra donde después se construiría la ciudad del Vaticano era malo, el agua resultaba peor. El historiador de la antigua Roma, Tácito, escribió que la zona del Vaticano era maloliente y plagada de enfermedades, incluso después de que Nerón terminó allí su circo en el año 54 a.C. En el año 69 a.C., conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, Roma se sumió en una guerra civil, librada entre cuatro poderosas familias. Ese año gobernaron en rápida sucesión en los emperadores Galba, Otón, Vitellio y Vespasiano. El tercero de ellos, Vitellio, llegó a Roma procedente de Alemania y acampó en la ribera del Tíber, en la helaria del actual Vaticano. Tácito cuenta que los sedientos soldados de Vitellio bebieron agua del río, produciéndose una gran cantidad de muertes, presumiblemente por disentería. 8. La primera Basílica de San Pedro fue erigida por Constantino La actual Basílica de San Pedro es uno de los edificios más reconocibles del mundo, pero es relativamente nueva, ya que se comenzó en 1506, siendo terminada en 1626. La primera Basílica de San Pedro, llamada Basílica Constantiniana, fue iniciada por el emperador Constantino el Grande en torno al año 330, y su construcción llevó tres décadas. La Colina Vaticana ya era un sitio de peregrinación, por haber sido el lugar del martirio de muchos cristianos, incluyendo a Pedro y Pablo. Aunque no se conservó nada de la antigua Basílica Constantiniana, en el fresco del incendio del Borgo, pintado por Rafael en 1514, y conservado en los museos vaticanos, se observa parte de la iglesia cuando aún no había sido demolida. 9. El Vaticano fue saqueado por piratas. En agosto del año 846, después de saquear las ciudades costeras de Cittavecchia, Hostia y Portus, piratas arracenos atacaron Roma, y al no poder transponer las murallas de la ciudad, saquearon todo lo que estaba fuera, incluyendo la Basílica de San Pedro. La Basílica Constantiniana estaba defendida por una guarnición de soldados francos, sajones, lombardos y frisones, que ofrecieron una feroz resistencia, sin poder impedir el robo de los objetos litúrgicos, así como de los valiosos revestimientos de altares, presbiterios y otras estructuras. A raíz de esta incursión asoladora, dos años después, el Papa León IV ordenó la construcción de las murallas leoninas, que rodean actualmente la Basílica de San Pedro y marcan la frontera del Estado del Vaticano. 10. El Papa Esteban VI desenterró el cadáver del Papa Formoso para juzgarlo. En mayo del año 896, Esteban VI fue coronado Papa, después de ser electo con el apoyo de Lamberto de Espoleto, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de Italia. Al llegar al trono pontificio, Esteban VI perpetró uno de los hechos más oscuros en la historia de la Iglesia Católica, cuando hizo desenterrar el cadáver de Formoso, su enemigo político que había sido Papa entre septiembre del año 891 y abril del año 896, para someterlo a juicio. El concilio convocado, formado por cardenales aliados del Papa, halló culpable de varios delitos al muerto, cuyo cadáver había sido acomodado en una silla, vestido con los ornamentos papales. Luego los restos de Formoso fueron mutilados y arrojados al tíber. 11. El Vaticano Tuvo Su Pornocracia La pornocracia o gobierno de las cortesanas, fue un periodo de la Iglesia Católica entre los años 904 y 935, en el que las amantes de los papas adquirieron una notoria relevancia en los asuntos del Vaticano. Comenzó con la elección de Sergio III y continuó con Anastasio III, Landón, Juan X, León VI, Esteban VII y Juan XI. Algunos autores extienden el periodo hasta el año 964, añadiendo a los pontífices León VII, Esteban VIII, Marino II, Agapito II y Juan XII. La mujer más relevante de esta época fue Marosia, amante de Sergio III, presuntos padres de los futuros papas Anastasio III y Juan XI. 12. El Paseto Comunica el Vaticano con el Castillo de San Ángelo El Castillo de San Ángelo, también llamado Mausoleo de Adriano, es una fortaleza romana terminada en el año 139, situada a corta distancia del Vaticano. El Castillo y el Vaticano están conectados por un pasillo llamado el Paseto di Borgo, un pasadizo de 800 metros de largo, 3.5 de ancho y 14 de altura, construido en el año 1277 por el Papa Nicolás III con una vía de escape secreta. Al menos los papas Alejandro IV y Clemente VII salvaron la vida al escapar a través del Paseto del Vaticano, atacado por sus enemigos. El Paseto se hizo muy famoso gracias a la novela superventas Ángeles y demonios, de Dan Brown, llevada al cine. 13. Los Papas residieron fuera del Vaticano durante más de un milenio. Actualmente la figura del Papa parece indisoluble a la del Vaticano, pero entre el siglo IV y comienzos del siglo XIV, los pontífices vivieron en Roma, aunque no en su sede actual. Hasta 1304, los papas residieron en el Palacio de Letrán, situado al lado de la Basílica de San Juan de Letrán. El Palacio de Letrán alberga actualmente los aposentos del Cardenal Vicario de Roma. Las oficinas del Decanato de Roma y el Museo Histórico del Estado Pontificio. Junto con la Basílica y otros inmuebles, el Palacio está bajo la jurisdicción de la Santa Sede, por el derecho de extraterritorialidad. Después de residir en Letrán, en 1309, los papas se trasladaron a Avignon, Francia, donde vivieron hasta 1377. 14. El papado estuvo en Avignon casi 70 años. El Papa Clemente V, conocido por el exterminio de la Orden de los Caballeros Templarios, fue el primer pontífice en residir de forma estable en Avignon, a donde se trasladó escapando del caos en el que se había convertido Roma después de su elección y primeras actuaciones. Tras Clemente V, residieron en Avignon otros seis papas, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI, que retornó la sede pontificia a Roma. Aunque los siete papas que residieron en Avignon vivieron cómodos, seguros y en un uso de su libertad religiosa, bajo la protección del rey de Francia, algunos historiadores católicos han definido al periodo aviñonés de casi siete décadas como el segundo cautiverio de Babilonia. 15. Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es la estancia más conocida del Palacio Apostólico. Fue nombrada en honor del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1477 y 1480, y en su bóveda y testero Miguel Ángel, realizó su pintura más famosa, el mural al fresco, el juicio final. Esta obra sin precedentes, inspirada en el libro del Apocalipsis y pintada entre 1536 y 1541, cambió el curso del arte universal. La Capilla Sixtina es el lugar donde se reúne el cónclave para elegir un nuevo papa. 16. Controversial Papa Borgia. El aragonés Rodrigo de Borja ascendió al trono de Pedro como Alejandro VI en 1492 y gobernó la iglesia católica hasta su muerte en 1503, que fueron 11 años controversiales por la vida personal del pontífice y por los métodos nada santos que habría utilizado contra sus enemigos durante su pontificado. Después de llegar a Italia, se italianizó el apellido, cambiándolo de Borja a Borgia, y durante su reinado fue acusado, junto a su hijo César, de recurrir a extorsiones, persecuciones y asesinatos para financiar sus planes y defender los estados pontificios. En 1493 emitió las bulas papales que confirmaron los derechos de la corona española en el Nuevo Mundo, después del viaje del descubrimiento de Colón, en 1492. 17. El Papa Borgia fue el padre de César Borgia y de Lucrecia Borgia. El Papa Borgia se hizo famoso por su intensa vida amorosa y entre sus muchas amantes destacaron dos, Banotza de Icatanay y Julia Farnese. Banotza, varias veces casada, tuvo cuatro hijos con Alejandro VI, César, Giovanni, Lucrecia y Joffre. César Borgia, señor, príncipe y duque de decenas de territorios, además de cardenal y capitán general de la iglesia, fue el principal sostén militar de Alejandro VI. Se afirma que Maquiavelo lo tomó como modelo para su obra El Príncipe. Lucrecia Borgia pasó a la historia como mujer fatal, pero quizá fue más una víctima de su padre y de su hermano, que la casaron varias veces en sus arreglos políticos. Otra conocida amante del Papa Alejandro VI fue la bella Giulia Farnese. Casada con Orsino Orsini, se cree que Laura Orsini fue hija de Giulia y el Papa Borgia. A Alejandro VI se le atribuyeron otros seis hijos, de madres inciertas. 18. En el Vaticano hay una sola obra autografiada de Miguel Ángel. La ciudad del Vaticano cuenta con varias obras de Miguel Ángel, entre ellas, el fresco de la Capilla Sixtina y la cúpula de la Basílica de San Pedro de Roma, que diseñó aunque no construyó. Sin embargo, la única obra autografiada del gran maestro renacentista en el Vaticano es la escultura de La Piedad, situada en el interior de la Basílica. Sobre este grupo escultórico que muestra a María de la Virgen sosteniendo sobre sus piernas a Jesús muerto, Giorgio Vasari escribió, Es una obra a la que ningún artífice excelente podrá añadir nada en dibujo, ni en gracia, ni por mucho que se fatiguen, en fortaleza, en poder de finura, tersura y cincelado del mármol. 19. La Guardia Suiza es una de las unidades militares de élite más antiguas que sigue funcionando. Los guardias suizos son los personajes más reconocibles del Vaticano, con sus vistosos y tradicionales uniformes diseñados por Miguel Ángel y sus alabardas de 2,32 metros de longitud. La Guardia Suiza es una unidad militar encargada de la seguridad del Papa y de la Santa Sede, y cuenta actualmente con 135 soldados, el ejército profesional más reducido del planeta. Fue fundada en el siglo XVI por el Papa Sixto IV, y los reclutas deben ser ciudadanos suizos, varones, católicos, solteros, entre 19 y 30 años, y con una estatura mínima de 1,74 metros. 20. La mascota del Papa León X era un elefante blanco. Giovanni di Lorenzo de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico y Clarisa Orsini, fue elegido Papa en 1513, y con motivo de su coronación, el rey Manuel I de Portugal le regaló un elefante blanco llamado Ano. El pontífice adoptó el paquidermo como una mascota y le hizo construir un recinto entre el Palacio Apostólico y la Basílica de San Pedro. El elefante se convirtió en una atracción y los romanos podían verlo los domingos y durante las procesiones. El extraño clima romano no le prestó y murió dos años después de llegar al Vaticano, ante un afectado pontífice que lo veló hasta el final. 21. El Papa come diariamente productos frescos procedentes de su granja. A 18 kilómetros al sureste de Roma, a orillas del Lago Albano, en la región del Lazio, se encuentra la pequeña localidad italiana de Castel Gandolfo, conocida por albergar la residencia de verano del Papa. El Tratado de Letrán le dio derecho de extraterritorialidad a este palacio papal construido por Urbano VIII en el siglo XVII, cuyo chalet fue añadido por Pío XI. El terreno de 55 hectáreas incluye una granja que abastece diariamente la cocina del Vaticano de productos frescos para el consumo del jefe máximo de la Iglesia Católica. 22. Los papas estuvieron 60 años sin salir del Vaticano. Durante la unificación de Italia entre 1848 y 1871, los estados pontificios gobernados por la Santa Sede desaparecieron y el dominio territorial del papado quedó restringido al Vaticano. Desde Pío IX, electo en 1846 y durante seis décadas, los papas, adversarios de los gobiernos seculares italianos, estuvieron sin salir de la Santa Sede. De hecho, Pío IX se declaró prisionero del Vaticano. Los pontífices creían que si salían del Vaticano se sometían a la autoridad del gobierno italiano, la cual desconocían. En 1929, estas tensiones se disiparon con la firma del Tratado de Letrán que estableció el estado de la ciudad del Vaticano. 23. El Vaticano tiene sus propios medios de comunicación. Los Servatores Romano o el Observador Romano, diario político-religioso del Vaticano, apareció por primera vez en 1861 en italiano y actualmente es un semanario editado en siete idiomas. Tiene dos lemas que figuran en la página inicial, a cada uno lo suyo, y no prevalecerán, este último referido a las puertas del infierno. Entre 2012 y 2019, publicó el suplemento femenino Done Chiesa Mundo o Mujeres Iglesia Mundo, que subsistió entre tensiones, dada la situación de inferioridad de la mujer en las religiones. Radio Vaticano emitió por primera vez en 1931 y actualmente transmite en 40 idiomas, y Vatican TV inauguró su estación de televisión en 1983. 24. La tecnología mejoró el color de los humos de la elección papal. Durante la elección de los papas, el mundo es informado sobre la marcha del proceso a través del color del humo que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina. Si el humo fumata es negro, aún no hay acuerdo sobre el nuevo papa, y una humareda blanca es la señal de que ya los miembros del cónclave han elegido pontífice. En principio, el humo negro se lograba quemando los papeletas de botación con paja húmeda, mientras que para el blanco se añadía paja seca. Sin embargo, este método era algo impreciso. Actualmente, el humo negro se consigue añadiendo perclorato de potasio, atraceno y azufre. La fumata blanca lleva clorato de potasio, lactosa y colofonia. 25. Un sacerdote propuso la teoría del Big Bang. Afortunadamente, los tiempos en los que Copérnico no publicó en vida su teoría heliocéntrica, por temor a la Iglesia, y en los que Galileo fue perseguido por la Inquisición, han sido superados, y el Vaticano adelanta su propia investigación astronómica. Fue el sacerdote y astrónomo belga del siglo XX, Georges Lemaître, el proponente de la teoría del Big Bang sobre el origen del universo. El Observatorio Astronómico Vaticano tiene su centro principal en Castel Gandolfo, Italia, y cuenta también con una sede operativa en el Observatorio Stewart de la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. 26. Pío XII ha sido uno de los papas más polémicos. El italiano Eugenio Paselli, quien ocupó la silla de Pedro entre 1939 y 1958, como el papa Pío XII, ha sido una de las figuras más controversiales del papado. Por una parte, se le acusa de haber sido un aliado de Hitler y de no hacerlo suficiente contra la persecución de los judíos durante el Tercer Reich. Sin embargo, historiadores hebreos han reconocido que Pío XII protegió a judíos perseguidos en Italia, a los que escondió y alimentó en el Vaticano y Castel Gandolfo, así como en conventos y templos. 27. Ha habido tres papas africanos. El cónclave ha deparado dos grandes sorpresas en los últimos 55 años con la elección de un papa polaco en 1978 y uno argentino en 2013. Sin embargo, de los demás de 260 pontífices que ha tenido el catolicismo, 19 han sido asiáticos y tres africanos. Los papas asiáticos no deberían ser tan sorprendentes, porque de hecho el cristianismo nació en Asia. Los pontífices de Asia han sido mayoritariamente turcos y sirios. El último papa africano fue Gelasio I, oriundo del norte de África, que reinó entre los años 492 y 496. Antes reinaron Víctor I y Milquiades, originarios de la África romana. 28. Juan Pablo II ha sido el papa más popular. El polaco Karol Josef Wojtyla fue elegido papa en 1978, iniciado como Juan Pablo II, un pontificado de 27 años que ha sido el tercero más largo de la historia. Realizó una intensa labor apostólica visitando 129 países, incluyendo cinco visitas a México. Fue uno de los líderes más influyentes del siglo XX, desempeñando un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal y en otros países de Europa oriental. Fue canonizado como San Juan Pablo II por el papa Francisco en 2014. 29. No se es ciudadano del Vaticano por nacimiento. En un estado cuya población es mayoritariamente soltera y sin hijos, las variaciones demográficas se dan por el aumento o disminución de las vacantes de empleo. La nacionalidad vaticana no se obtiene por nacimiento sino por concesión, un caso único en el mundo. En 2011 había 594 personas con la ciudadanía vaticana, que incluían 307 diplomáticos repartidos por todo el mundo, 109 miembros de la suiza y el papa y 71 cardenales. El resto eran miembros del clero de menor rango y otros funcionarios. 30. El Vaticano es una monarquía absoluta y el estado-nación más pequeño del mundo. Políticamente definido como una monarquía absoluta, electiva, teocrática y católica, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, con 0.49 kilómetros cuadrados o 490.000 metros cuadrados de extensión. Su línea fronteriza es de 4 kilómetros, carece de costa y de ríos, y su población censada en 2019 era de 825 habitantes. Su moneda es el euro, aunque hasta 2002 circuló oficialmente la lira vaticana. Sus lenguas oficiales son el latín y el italiano, su dominio de internet es .va, su prefijo telefónico es más 379, y sus siglas automovilísticas comienzan con SCV o CV, B, que significan status civitatis vaticanae o civitatis vaticanae. 31. El Vaticano tiene su selección nacional de fútbol. La selección de fútbol del Vaticano está formada principalmente por guardias suizos y personal de los museos, la mayoría ciudadanos italianos. Practican el fútbol como aficionados, ya que la mayor parte del tiempo están realizando sus funciones ordinarias en la Santa Sede y disputan principalmente partidos amistosos o benéficos. La ciudad del Vaticano es uno de los pocos estados soberanos que no forma parte de la FIFA. La selección del papa entrena fuera de su estado, en el campo Pio XI, en Italia, ya que la ciudad del Vaticano no dispone de espacio para una cancha de fútbol. Su uniforme es de los colores predominantes de la bandera vaticana, camiseta y medias amarillas y short blanco. 32. Las principales fuentes de ingresos del Vaticano son las donaciones. Aunque genera importantes ingresos por entradas a lugares de interés y venta de souvenirs, la economía del estado del Vaticano depende de las donaciones, especialmente por parte de católicos ricos de todo el mundo. Estos donativos llamados óvolos de San Pedro son administrados por la Santa Sede, nombre utilizado indistintamente para hacer referencia a la ciudad del Vaticano, aunque en realidad expresa al gobierno del papa como obispo de Roma y su conjunto de órganos administrativos, o curia romana. Las finanzas del Vaticano son manejadas con suma discreción. 33. El Vaticano es un estado deficitario. Ni siquiera el representante de Cristo en la Tierra ha podido sustraerse por completo a las exigencias de mayor transparencia en los tiempos actuales, y en el año 2021, la Santa Sede publicó por primera vez algunos datos referidos al desempeño económico del estado del Vaticano. Según esta información, en 2020 la Santa Sede registró ingresos por 248 millones de euros y gastos totales de 315 millones, por lo que tuvo un déficit de caja de 67 millones de euros que se cubrió con una disminución del patrimonio neto, que se situó en 1.379 millones de euros. 34. El Vaticano tiene el índice delictivo más alto del mundo. Dado que tiene menos de 1.000 residentes oficiales, cuando el número de delitos cometidos en el Vaticano durante un periodo de tiempo se divide entre su población, se obtiene el índice delictivo más elevado del mundo. La mayoría de los delitos son hurtos cometidos por extranjeros, italianos o turistas, principalmente carteristas. Sin embargo, la ciudad del Vaticano no es más peligrosa que cualquier otro lugar de interés en Roma. 35. Los súbditos del Papa son los mayores consumidores de vino del mundo. Una investigación realizada por el Instituto del Vino estableció que el Vaticano es el estado con mayor consumo per cápita de esta bebida en el mundo, escanciando un promedio de 74 litros o 105 botellas del néctar de los dioses al año. Esa es una cantidad que más que duplica el consumo de los franceses, grandes bebedores de vino. Nuevamente, la demografía del Vaticano juega en favor de este liderazgo, como en el caso del índice delictivo. El 95.5% de la población del Vaticano es masculina, la mayor parte solteros europeos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 35 datos del origen del Vaticano y su historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias. Gracias.